Los resultados más significativos de las primarias de Maryland, Nebraska y Virginia Occidental. La jornada electoral del martes se caracterizó por varias carreras en el Congreso que serán cruciales para las próximas elecciones de noviembre, ya que Joe Biden y Donald Trump aseguraron sus victorias en las primarias de Maryland, Nebraska y Virginia Occidental. Fue un día en el que los republicanos moderados demostraron su continua influencia en zonas indecisas y oscilantes. Maryland se vuelve competitiva y decisiva para el Senado. Uno de los momentos más destacados del día fue la victoria de la demócrata Angela Ossobrooks, ejecutiva del condado de Prince George, en las primarias demócratas para el escano del Senado de Maryland. Derrotó a David Throne, el representante del sexto distrito de Maryland, que había gastado una fortuna en su campana autofinanciada, pero que finalmente no logró asegurar la nominación. Ossobrooks, cuya campana se ha centrado en el tema del aborto, se enfrentará ahora al republicano Larry Hogan, en lo que será una contienda crucial por el control del Senado. Hogan, exgobernador republicano conocido por su postura moderada anti-Trump y su popularidad en el Estado, lidera actualmente las encuestas para el escano vacante de Maryland, que dejará el demócrata Ben Cardin al final de su tercer mandato en enero. Esta contienda entre Ossobrooks y Hogan será absolutamente decisiva para el control del Senado. La candidata demócrata aspira a convertirse en la tercera mujer negra de la historia en ser elegida para el Senado de Estados Unidos. Pero tendrá que derrotar a un oponente políticamente experimentado que está obteniendo buenos resultados en las encuestas y se presenta como un candidato independiente moderado. Quiero felicitar a la ejecutiva del condado, Ossobrooks, por su nominación. Conozco bien a Angela y valoro nuestra relación respetuosa. Espero con interés un debate real sobre de qué se trata esta campana a quien puede realmente ayudar a arreglar el desastre en Washington, escribió Hogan. Los votantes tienen una opción clara más del estatus copartidista disfuncional o una verdadera independencia y liderazgo que enfrenta a los jefes políticos y una a ambos partidos para realmente hacer cosas, como mantener seguras a nuestras comunidades, mejorar la educación y abordar el creciente costo de vida. Tengo un historial comprobado de exactamente ese liderazgo fuerte e independiente. A pesar de ser la favorita, Hogan no debe conformarse porque Ossobrooks ya ha demostrado su capacidad para derrotar a un político experimentado, como lo hizo en las primarias. Don Bacon consigue revancha contra Tony Vargas. La carrera por la Cámara de Representantes también tuvo primarias importantes el martes. El representante en ejercicio Don Bacon, un republicano de Nebraska, derroto decisivamente su oponente Dan Frey, un candidato descrito como un populista derecha, que contaba con el apoyo del Partido Republicano de Nebraska y era colega de Bacon en el Congreso. Según Fox News, esta carrera fue una prueba para medir el dominio de la Lala más conservadora del Partido Republicano en áreas que podrían ser estritos indecisos en las próximas elecciones de noviembre. Frey no pasó la prueba, ya que Bacon, uno de los legisladores más moderados de la Cámara de Representantes, salió victorioso con el 62% de los votos. La victoria de Bacon es crucial para los republicanos porque el legislador de tres mandatos ganó las elecciones de mitad de periodo en un área donde el presidente Biden ganó por más del 6% en 2020. Ahora, una vez asegurada su victoria, Bacon se enfrentará una vez más a Tony Vargas, un senador estatal democrata en Nebraska a quien derroto por un margen del 3% en 2022. Cayer escanó vacante de Joe Manchin en manos las primarias republicanas. Las primarias republicanas para la carrera por el Senado de Virginia Occidental parecían a punto de ser un vano de sangre entre el gobernador de Virginia Occidental, Jim Justice, y el aliado del expresidente Trump, Alex Mooney, que representa el segundo distrito del Congreso. Cuando todos esperaban que Trump respaldara a Mooney, quien previamente había recibido el apoyo del expresidente para las elecciones de mitad de periodo, Trump decidió respaldar a Justice en un movimiento estratégico para asegurar que los republicanos controlen el escano que dejara vacante el senador democrata moderado Joe Manchin y... Ahora, después de derrotar cómodamente a Mooney, Justice se enfrentará a Glenn Elliott, el alcalde de Willing durante dos mandatos que ganó las primarias demócratas gracias al apoyo de destacadas figuras demócratas, incluido el propio Manchin. Esta contienda será decisiva para el control del Senado, al igual que la batalla en Maryland entre Oso Brooks y Hogan. Otras carreras importantes del día. A lo largo del día de las elecciones, hubo varios acontecimientos notables que surgieron de las primarias. El salvavidas financiero dinero enviado a casa por inmigrantes en Estados Unidos y su impacto en los dictadores regionales. A medida que los regímenes totalitarios estabilizan sus economías, la administración de Joe Biden se centra en suavizar la política exterior que el expresidente Donald Trump implementó para promover la democracia en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela. La política de inmigración de fronteras abiertas del presidente Joe Biden no solo afecta a Estados Unidos, sino que también fortalece a los dictadores de la región. Cientos de migrantes están llegando al país para trabajar y enviar asistencia financiera a sus familias en sus países de origen, proporcionando un salvavidas a las economías de países como Venezuela, Cuba y Nicaragua. Sin embargo, por su faz, las remesas también proporcionan un apoyo crucial a los estados frágiles y a los regímenes autocráticos que dependen del dinero ganado por sus ciudadanos en el extranjero para mantener a flote sus economías. Las remesas al mundo en desarrollo alcanzaron un récord de 647 mil millones de dólares, ayudando a los pobres pero también ayudando a mantener hombres fuertes en el poder desde Nicaragua hasta Tayikistán, según un artículo del Wall Street Journal. Un informe de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, institución asociada a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, reveló que Estados Unidos se mantiene como el país líder en el río de remesas al exterior. En 2022, según los últimos datos disponibles, los trabajadores enviaron un total de 79, 15 millones de dólares a sus familiares o amigos cercanos que vivían en sus países de Oregon u otros territorios. En el caso de Venezuela, según explica el Bully S.J., un tercio de los hogares dependen del dinero transferido por los migrantes a sus familias. El año pasado, uno de los mayores desafíos que enfrentó el gobierno democrata en términos de inmigración es la llegada ilegal de cientos de venezolanos. Los ciudadanos atraviesan varios países americanos para llegar a Estados Unidos. Más de 7 millones de venezolanos han abandonado su país, lo que lo convierte en el grupo más grande de refugiados del mundo, superando incluso a los ucranianos y sirios que huyeron de las guerras. El número de inmigrantes venezolanos en Estados Unidos casi se ha triplicado en la última década. El número de inmigrantes venezolanos en Estados Unidos casi se ha triplicado desde 2010, coincidiendo con un periodo de grave crisis económica y política que ha resultado en el mayor evento de desplazamiento prolongado en las Américas. Los 545 Point, triple zero inmigrantes venezolanos en Estados Unidos en 2021. El año más reciente, para el cual hay datos disponibles de la encuesta sobre la comunidad estadounidense, Axis de la Oficina del Censo de Estados Unidos, representan sólo una pequeña fracción de los más de 7 millones que han huyó de Venezuela desde 2015, explicó el Instituto de Política Migratoria. Las remesas también son cruciales para quienes se quedan atrás. Envía dinero desde el exterior a Venezuela, con una economía que se ha contraído un 75% en la última década. Ayuda a evitar la profundización de la crisis humanitaria. Las remesas son cruciales para las personas que se han quedado, según Ángela Alvarado, economista venezolano de la Universidad de Pensilvania. Uno podría preguntarse, ¿cómo es posible que la gente no pase hambre en Venezuela? Luisiana respuesta es que tienen al menos un hijo viviendo en el extranjero y envían dinero para comida y medicinas, dijo Alvarado en conversación con WSJ. Una situación similar existe en Nicaragua, donde las remesas se duplicaron con crisis entre 2018 y 2022, después de que Daniel Ortega reprimiera violentamente las protestas. Según explica el WSJ, se espera que las remesas representen al menos el 33% del PIB de PIB. Si no fuera por las remesas, la economía nacional colapsaría. Y en términos macroeconómicos, Ortega estaría en serios problemas, dijo Enrique Saenz, un economista nicaragüense en el exilio. La situación no es diferente en Cuba. De hecho, la situación en la isla demuestra cómo el fin de las remesas puede afectar a las sociedades gobernadas por dictadores. Ted Henken, autor de libros sobre Cuba y profesor del Barujoch College de Nueva York, explicó que los ingresos extranjeros pueden ayudar a sostener un sistema político falido. En cierto modo, las remesas pueden engrasar las ruedas de un sistema que no funciona, dice Enrique. Sin embargo, no son solo esas las que han ayudado a los dictadores a mantenerse en el poder. En mayo de 2022, el gobierno de Estados Unidos anunció una serie de medidas que suavizaron la política hacia Cuba. Esto representa una reversión de las decisiones tomadas por el expresidente Donald Trump para promover el cambio político en la isla. Se suspendió el límite de One Point, triple zero dollars, cero trimestre a las remesas. El pueblo cubano se enfrenta a una crisis humanitaria sin precedentes y nuestra política seguirá centrándose en empoderar al pueblo cubano para que se ayude a sí mismo.